Muy buenas gente, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estéis muy bien y aquí estamos otra vez más para hacer una secuencia cortita de yoga. Espero que hayáis hecho el saludo al sol, que lo tenéis en el vídeo anterior, y las respiraciones. Y bueno, si lo habéis hecho, pues vamos a hacer algo. Pies a la altura de las caderas, rodillas ligeramente flexadas, brazos al lado del cuerpo, unen a mi inspiración y relax. Tomamos consciencia del cuerpo, de la postura. Tomamos consciencia de la respiración. Tomamos consciencia de los sentidos del corazón. Inspirando, le damos los brazos para llevar la cabeza. Nos estiramos bien. Cogemos aire y expulsando. Llevamos el pecho hacia las rodillas. Cuando ya no podamos más, nos podemos coger de las piernas, de los pies, o nos apoyamos en la colchoneta, lo que nos sea más cómodo. Y nos quedamos ahí, respirando. Sintiendo como se estiran los músculos de la espalda. Relajamos la zona del cuello y de los hombros, que no intervienen en esta postura. Respirando. 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 Inspirando a avanzar los movimientos, y expulsando el aire, pegamos la darguilla al pecho, deslizamos las manos por las piernas, y vamos subiendo lentamente, redondeando la espalda, vértebra por vértebra, hasta llegar arriba, y al llegar arriba, una gran inspiración, y rectas. Gracias por ver el video. Ahora, poco a poco, nos ponemos de rodillas a la colchoneta, de rodillas con el cuerpo en el dedo, apoyamos el pie derecho, de forma que la pierna forme un ángulo recto con el suelo, llevamos la rodilla izquierda hacia atrás, todo lo que podamos, y apoyamos las manos en la rodilla derecha, y nos quedamos ahí, respirando. Ahora, nos apoyamos en la rodilla. a la colchoneta, apoyamos las dos manos en la colchoneta y nos quedamos ahí, respirando. Inspirando, nos incorporamos... Una gran inspiración. Ahora vamos a llevar la mano derecha al interior de la pierna derecha. Inspirando, llevamos el brazo izquierdo hacia arriba y nos quedamos mirando el brazo izquierdo, el que está arriba, y nos quedamos ahí, respirando. Ahora vamos a llevar la mano derecha al interior de la pierna derecha. Inspirando, avanzamos un poquito más y expulsando el aire, bajamos los brazos, nos ponemos de rodillas, cogemos aire y expulsando nos sentamos en los talones, apoyamos la frente de la colchoneta. Una gran inspiración. Manos alrededor de los tobillos, palmas de las manos hacia arriba. Una gran inspiración. Una gran inspiración. Una gran inspiración. Una gran inspiración. La gran inspiración. Unida. Una gran inspiración. Apoyamos las manos en la cabeza, nos incorporamos, nos ponemos las rodillas, apoyamos el pie izquierdo, haciendo un ángulo recto con el suelo, apoyamos las manos en la rodilla izquierda, llevamos la rodilla derecha hacia atrás, y nos quedamos ahí, respirando. Amén. Inspirando, avanzamos un poquito más, y expulsando el aire, apoyamos las dos manos en la colchoneta, y nos quedamos ahí, respirando. Amén. 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 Inspirando, deshacemos el tanto de la postura, guardamos arriba, cogemos aire y expulsando, apoyamos la mano izquierda en el interior del pie izquierdo. Inspirando, levamos la mano derecha hacia arriba y nos quedamos mirando la mano derecha, la que está arriba, y nos quedamos ahí, respirando. Inspirando, avanzamos un poquito más en la postura y expulsando el aire, bajamos el brazo, apoyamos las rodillas. Cogemos aire y expulsando nos sentamos en los talones, apoyamos la frente en la colchoneta. Manos a la altura de los cabellos para no hacer las manos hacia arriba. Una noche a la mano y repulsando. ¡Gracias! 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 Apoyamos las manos, somos los dos en la cabeza, nos incorporamos lentamente y hasta aquí la secuencia he llevado de hoy. Espero que estéis muy bien, espero veros dentro de poco, en persona y ya me contaréis qué tal estáis. Ahora si queréis os podéis hacer la hoja que al final y lo he hecho. Nos vemos pronto. Namaste.